¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar, si les parece, con una sorpresiva renuncia de un famosísimo conductor que deja el periodismo. Yo te digo, estoy muy sorprendida. ¿Quién? ¿Qué pasó? No entiendo. Bueno, deja el periodismo, se va. Voy a cambiar de profesión, dijo. Estamos hablando de Fabián Doman. ¡Mi amigo! ¿Tu amigo? ¡Ah, sí! No te había dicho nada, no te adelantó. Me había olvidado. Bueno, fase. Bueno, deja el periodismo. Mirá vos, se va a una empresa. Te voy a contar la verdad. Yo estoy sorprendida. No voy a estar más en este programa, se refiere a Intratables. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar de profesión. Voy a ser desde mañana, o sea, desde hoy, primero de julio, el director institucional de una de las empresas más importantes de la Argentina. ¿Y sabés de qué empresa estamos hablando? También me parece muy sorpresivo. Ni idea. Edenor. Así que si tenemos algún problema con Edenor, es un cambio enorme. Es un cambio tremendo. Bueno, los periodistas, viste que nos podemos dedicar un poco a la comunicación institucional, si nos gusta esa rama, sobre todo lo que hacen en el estudio de comunicación social. Hay una materia en la facultad que tiene que ver con la comunicación institucional. Así que, bueno, él tiene también experiencia en el... Él contó que en el pasado ha hecho alguna que otra cosa. Y va a él, antes de dedicarse al periodismo, ya se dedicaba a esto. Así es. Pero bueno, ya hace 20 años que se dedica al periodismo más o menos a Fabián Doman, y se lo veía como pez en el agua, conduciendo programas y demás. Pero bueno, le llegó esta propuesta, le gustó. Y a partir de hoy, primero de julio, está como director institucional de Edenor. Mirá vos, nos sorprendió a todos. Bueno, entonces deja la televisión y la radio, ambas cosas. Todo. No sé si es porque no es compatible, quizás al estar en una empresa y también hacer una labor periodística por otro lado, quizás no sea compatible. Sí, dudo que sea un requisito que le ponga la empresa, sino la demanda que va a requerir justamente este puesto que tiene ahora. Así que a partir de ahora, las menciones en Twitter para Doman van a hacerse. Me cortó la luz de al lado, por favor. Es lo primero que dijeron todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, habrá que lidiar también un poco con eso. Es parte de, así como periodista, también había otro tipo de menciones. En este caso, bueno, va a tener que ver con eso. Así que bueno, le deseamos mucho éxito. Lo raro fue, perdón, por ahí es una información que no tengo, que fue como de repente, fue repentino. No es que venía el rumor, ¿no? No, de todos modos, bueno, debe haber sido muy bien guardado, porque no creo que de un día para el otro diga, listo, dejó la tele, la radio. No, ya está, obvio. Debe haber tenido que hacer una entrevista. Comunicación, todo reservado, ¿no? Sí, es un rol, no en Edenor, ¿no? Pero el rol de comunicación institucional más del periodista deportivo, que termina después en clubes de fútbol, adentro del club haciendo la comunicación institucional o las relaciones institucionales. Es muy habitual en periodistas. Conozco muchos colegas que se dedican a eso, en empresas muy conocidas, y la verdad que está bueno, si te gusta eso, está bueno ese rol. Sí, sí. Bueno, le deseamos mucha suerte a Doman en todo este nuevo trabajo. Perdón, ¿y se saben los reemplazos en Intratables o en la red? Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay mucho movimiento en radio, yo les voy a estar contando. En TV se dice que Cari va a estar reemplazando a Fantino y Fantino a Doman, ¿puede ser algo así? Escuché. Bueno, podría ser una de las opciones que Fantino pasa a Intratables y en radio también hay varios movimientos en la radio de la red. Así que, si quieren, para la próxima les cuento un poco más de lo que se viene en esta segunda parte del año en radio, que hay muchos movimientos. Y vamos a ver qué pasa también, por supuesto, con Intratables, que es un programa de televisión de aire muy importante. Y en un año electoral, más que nada, donde pasa mucha gente del mundo de la política, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hablar un...